Corte 44 Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga iniciará la segunda fase del programa Renta tu Casa para abatir el problema que representan las viviendas de interés social abandonadas en el municipio. En la primera etapa de la prueba piloto se rentaron 100 inmuebles en 350 pesos mensuales y se generó una lista de espera de personas que buscan ser beneficiadas. Así lo aseguró el coordinador de gestión integral de la ciudad, Gustavo Rivera, quien además explicó que lanzarán este mismo mes una convocatoria para firmar más convenios con propietarios de viviendas deshabitadas y satisfacer la demanda. Defiende el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la estrategia de México para prevenir el contagio de coronavirus y asegura que hay mucha desinformación, ya que algunas instituciones están adoptando decisiones desafortunadas, como por ejemplo las cámaras de diputados y de senadores que han hecho sendos pronunciamientos, además de la Junta de Coordinación Política que ha exhortado a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a declarar estado de emergencia en el país sin que haya criterios para hacerlo. Hasta aquí los detalles, lo espero en una hora con más información.